Ayer en la noche a las 9 y 35 minutos pm, ocurrió una grande erupción en el rincón de la vieja. Por condición de visibilidad no se pudo observar bien la pluma, sin embargo, según la estimación, se levantó hasta 4.000 metros de altura. Eyectó rocas incandescente en el flanco norte. Estas rocas, para que se detecta la cámara, tenían que tener una temperatura al menos de 200 grados. También, en el mismo tiempo, ejecutó gran cantidad de agua del lago, lo que provocó un lahar importante en el flanco norte. Los vecinos nos reportan en el río Pénjamo un gran lahar que se escuchaba de lejos durante la noche, en los minutos que siguieron la erupción. También reportan retumbos durante la explosión. El día de hoy, podemos observar, a partir de imagen grabada por los vecinos, que el lahar depositó sedimiento en el borde del río. Al nivel de monitoreo, la actividad sigue parecida a los días anteriores, con un tremor fuerte a bajo, variando su amplitud. La deformación sigue mostrando una extensión y un poquito de levantamiento de la cima, lo que deja pensar que esta actividad podría seguir en los próximos días. Gracias. Gracias.